Un evento comercial como los que estuvimos haciendo anteriormente, va del día 16, 17, 18 de noviembre. La idea es que el cliente pueda contar con descuentos importantes entre el 10 y el 50%. Va a tener también la participación de varios... A ver, vamos a poder contar con una feria gastronómica en la plaza, y también, aparte de eso, ahí está la fiesta del litoral, y tenemos otras actividades en la provincia y en la ciudad, que van a hacer que esto se viva un ambiente más cálido y más festivo para poder hacer compras con buenos descuentos, y también poder utilizar todas las atracciones que tiene Posadas. ¿Y en dónde participan? Los comercios, y también estamos cerrando con algunos... El Catamarán, vamos a ver si podemos cerrar con ellos, y también hay el Festival del Litoral, y hay una serie de cosas que van a hacer que esos días tenga un ánimo festivo la ciudad. ¿Astronomía, hotelería? También están incluidos el IMAX del conocimiento, también están, en el caso del Parque de San Ignacio, y también la Cruz de Santa Ana, también lo van a tener con algunos descuentos, siempre que se hagan compras en esos días en Posadas, presentando el ticket o factura, van a poder hacerse de un descuento interesante, así que por ese lado está muy bueno, porque es inclusivo y sirve para que la gente que no lo conoce aún pueda salir a recorrer otras partes de la provincia. ¿El objetivo es reactivar el consumo? Sin lugar a dudas, el objetivo es reactivar el consumo. Necesitamos movilizar la economía, porque está bastante complicada en estos días, y bueno, al hacer en cuotas sin interés, y trabajar con descuentos, hace que la gente pueda obtener esos descuentos, que hacen falta para poder decidir, en algunos casos, las compras de fin de año también. ¿Cuántas cuotas aproximadamente, y cómo se manejarían ahí con los cuotas? Seis cuotas sin interés, con el Banco Macro, y otros bancos se están sumando, así que creemos que, bueno, para los días de la semana que viene, vamos a contar con algún banco más, que va a poder ofrecer el mismo esquema de cuotas.